Inició la 35ª Feria del Empleo en el conocido Palacio de los Deportes, con la intención de apoyar a las personas desempleadas y que logren un lugar en el sector productivo de la Ciudad de México. Es un espacio donde se genera el encuentro entre empresas y las personas buscadoras de empleo. Se ofrecen vacantes de puestos operativos, administrativos, niveles técnicos y carrera profesional dentro de una gran variedad de oportunidades. Mira, tenemos aquí más de 150 empresas, instalamos alrededor de 170 stands y con una afluencia de más de 4.500 vacantes. Lo que esperamos el día de hoy es que rebasemos las 10.000 personas que vienen a esta Feria Magna 35ª de la Ciudad de México. Las remuneraciones que se ofrecen van de dos salarios mínimos en adelante, o sea, unos 160 pesos por día elaborado. Dentro de las ofertas de trabajo destacan las empresas de servicios de call center, que requieren operadores telefónicos, donde se pueden obtener salarios de 4.000 pesos por medio tiempo y hasta 17.000 pesos para vacantes trilingües. La verdad sí, son sueldos bajos los que ofrecen últimamente. Sí, yo creo, soy de la idea de que hay que hacer un aumento al salario, a los sueldos. Yo tengo dos hijos, a los cuales tengo que mantener, entonces, pues estoy en busca de una buena oferta. Sin embargo, si no la encuentro a tiempo, antes de que me quede sin dinero, pues voy a tener que malbaratarme, ¿no? Desafortunadamente. Con este tipo de actividades se han logrado vincular 85.000 personas a un trabajo en el último año. La Ciudad de México es la principal entidad en colocación de empleos, por la gran cantidad de empresas que tienen como base la ciudad. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.